En la ruta, en el viaje, vivimos siempre nuevos aires La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos pase lo que pase En la ruta, en el viaje, vivimos siempre nuevos aires La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos Una familia Scout, una familia Scout Una familia Scout, una familia Scout La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos ¡Gracias! ¿Qué tal ha visto, Leila? ¡Bien! ¿Qué estamos viendo? ¡Bien! ¿Qué tal ha visto, Leo? ¡Bien! ¿Qué estamos viendo? ¡Bien! 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 Pien! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya sé, muchísimo frío Bueno, muchísimo no, pero sí más frío Vamos A ver Lila, apárate Estamos en el Parque Nacional de Jasper Los icebergs Para ser exactos En el glaciar Atabasta Y miren nada más allá Allá está Este El centro De visitantes Para hacer las excursiones Este, a los glaciares Miren por allá hay un Laguito Una estación meteorológica Y allá al fondo La Cereza del pastel El glaciar Atabasta Enorme Ahora Ya estamos en primavera Ya se está Retrayendo un poco Pero parece ser que eso siempre está blanco O sea, por eso es un glaciar Porque siempre permanece igual Entonces, bueno Vamos a tratar de hacer un poquito No hace mucho frío Si, a Leo se le cayó un zapato en la ventana Y Ferro lo guardó Ya lo verá La acta La acta La acta No hace mucho frío Si Lo Que Quis Que Su B Se La de este lado tenemos el glaciar y de este lado tenemos como un blanco entonces no se si se alcanza a ver que es muy azul entonces dicen que pues la nieve cuando se va derritiendo va arrastrando todo esto es una prueba del gran angular dentro del coche ya vamos de salida de jasper del parque nacional y la verdad nos gustó mucho los trekking el glaciar el centro de visitantes ahí está justo en el centro estaba muy bonito aquí hay que mencionar que son como varios parques nacionales juntos los dos grandotes son BAMF y Jasper aunque ahí BAMF incluye otros dos chiquitos y bueno con el mismo pase que te dan si en el mismo día o en el mismo tiempo que vale tu pase puedes estar en cualquiera de todos los parques nacionales bueno pues este BAMF es más boscosito y todo más parejo Jasper tiene más cosas que el bosque, que los vedales, que el qué? el glaciar el glaciar entonces este pues a nuestro gusto creo un gusto más Jasper claro que pues no hicimos todos los rankings que se podían haber hecho en BAMF y los otros lugares tampoco en Jasper pero los que hicimos eran muy famos pero en BAMF teníamos la o sea pues el inconveniente que no nos podíamos estacionar porque pues para todos lados los estacionamientos eran de de paga y este y pues te cobraban así como ah no pues son 35 dólares por el estacionamiento y te tienes que mover en el transporte de ahí mismo pero también te cobran el transporte y entonces este pues ya no no nos salía en el presupuesto y entonces en los poquitos lugares donde podíamos estacionarnos tenían límite de tiempo como de una o dos horas pues sí como si fueran como los pueblitos mexicos de México llenos de carros calles estrechas todo te cobra está bien está bien es el chiste pero no nos gusta mucho lo bueno es que aquí hay mucho grandes cosas a nivel gratis ok es también no gratis la concluida en el lugar yo creo que también o sea hubo tanta gente en el parque porque es el primer fin de semana después de el el fin de clases entonces pues yo creo que por eso había tanta gente entonces yo creo que si vienes entre semana y en clases pues hay mucho menos gente así que además coincidió que nos llegó a llegar en el sábado el sábado para dormir en Francia el sábado para dormir el sábado para dormir las carreteras los paisajes las carreteras los paisajes los paisajes los paisajes los paisajes los paisajes bueno nos despedimos bye 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 pues acabamos de ver un oso negro ahí va caminando con este negro ah ya no lo veo no lo veo jeje pero no sé si lo ve la cámara pero nuestro primer oso en la naturaleza jeje que amor ya vieron la noción güey miาง mira ¿lo viste Lila? ¿lo viste? mira, lo leo ahí estamos viendo al osito en la noche y el niño Un ovosito es un ovosote Pero se me hace que si es un oso negro Por la forma del cuerpo Y no es tan grande como un grizzly Y no es tan grande como un guzmán Ahí está abajo mamá Uhhh vamos a subir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!